Espero que le guste Un, dos, tres, cuatro Maldita su loco Lo digo que chino Me están faltando un cuadro Me está sobrando un cinto No tocas tus dedos en mi piel Y da tu pez y de mi piel ¡Cantemos loco! ¡Cantemos loco! ¡Cantemos loco! ¡Cantemos loco! ¡Cantemos loco! ¡No te metas en mi su loco! ¡No, no, 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 no!